¿Todavía sin planes para el fin de semana? Pues hoy yo me he acercado hasta aquí, hasta el Monumento del Tambor de Alcañiz, porque el domingo habrá una concentración de tambores a las 11. La Asociación de los Amigos del Tambor nos invitará a almorzar y a partir de las 12 y media se realizará la grabación de un videoclip, que se podrá ver en las Jornadas Nacionales a finales de este mes. Así que el domingo todo el mundo aquí con sus tambores. Y además esta noche la última sesión del mes de la Comedia de Alcañiz, esta vez con el youtuber Jorge Cremades, en el Teatro Municipal a partir de las 10 y media esta noche. Y por la tarde se inaugurará la Feria del Vehículo de Ocasión de Alcañiz, que estará abierta durante todo el fin de semana. Y si hablamos de ferias, nosotros les recomendamos la Feria de la Almendra de Valdealgorfa. Y también en Valdealgorfa se inaugura la exposición permanente de vestimenta tradicional. Por último, Valderrobrés inaugura su Biblioteca Municipal. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo sean felices.